hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a un videazo más de mutants genetic gladiador aparte de eso por supuesto como han estado espero que de lo mejor de lo besto de lo más op que puedan estar amigos como se los digo siempre como se los deseo siempre y espero la estén pasando genial el día de hoy chicos porque miren hoy jugaremos con un mutante que armé hace un par de días pero ya saben que subí un vídeo hace par de días valga la redundancia del manu pero no me funcionó de cierto modo por el meta actual y si chicos estamos hablando del asteroide gestal lo hemos armado con la fortitan que le compré ese orbe especial level 3 porque ya no tengo lo armé con level 5 de fort a y level 5 de vida una combinación que es bastante fuerte en él pero el meta de mi evo actual no me deja jugar con él ya que pues hay puros spins hay puro aratomis y tener asteroide si no es con velocidad pues no te sirve así que me estoy arrepintiendo un poco espero en un rebalance desequilibre varias cositas así que vamos a ver si el día de hoy podemos jugar con él por fin de cierto modo que ya hay unas venganzas las ignoraré y bueno vamos a ver si podemos jugar con él por lo menos aquí vemos la primera defensa que indica pues o morfo con galáctico y mítico obviamente indica una defensa que no sería muy buena enfrentar teniendo el asteroide gestal conforta en la defensa así que obviamente llevaremos un archivista llevaremos el asteroide y ok que mutante me gustaría llevar aunque indica varias cositas intentaré llevarme el spin fury vamos a ver y bueno la etiqueta por aquí del amigo rafael giovanni algo así por el estilo es el apellido así que el primer combate me saca una pesadilla viviente el cual hará múltiple ok sin problema era algo obvio algo obvio y ojo que el rival tiene también astro y de confort asia y con level 4 especial obviamente para defensa puede ser mejor que para atacar el asteroide confort a ok no me da el daño no no me da el daño para llevarme a la pesadilla que mal que mal no importa iré por echar un escudo y ojo que el amigo tiene un mutante bugeado creo que hubiera darwin o era chocolate creo que era chocolate lo que le vi si es el chocolate de oro y lo tiene velocidad full del abro y no le hubiera puesto otra combinación pero bueno es lo que va ok 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 estoy doble fortalecido con mi asteroide ok individual por aquí individual por 200 mil de daño de locos nos curamos 47 mil cuenta y ok lo malo es que el chocolate se va a llevar el asteroide pero 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 esto igual combate se gana sin etiquetas al combo del rival era era muy malo era muy malo a lo mejor era un combo para baitear que uno metiera respuesta así sable citos y bueno su chocolate allí incluido de gratis así que bueno vamos a culminar el combate lo más rápido posible con el spin fury papá papá quedó a 11 mil que mala suerte pero todavía tenemos otro turno con spin fury y bueno usamos la etiqueta para un poco de curación aunque en realidad no es mucha no es mucha ella tomando en cuenta miedo 15 mil de curación nombre bro un medici de 25% cura mucho más aunque eso es por porcentaje así que nos vuelve a salir el mismo rival cambiemos y y triqui trácatelas porque éste sería imposible de ganar con al rival porque parece tener un ahora tomis y ya sería un doble cyber con un doble mítico madre mía madre mía madre mía el combo del rival no sé que pueda tener en realidad entonces metemos al asteroide fort a metemos a lo que es el lepidoptech y ok que mutante me ayudaría aquí ok será ir así chicos será ir así ok ahora tomis no sé si valga la pena llevármelo con etiqueta a lo mejor sí el gloober lo que pasa es que es prioridad y tenemos su otro cyber que sinceramente no sé quién es no sé quién es su otro saber así que ok creo que sacar el spin y llevar el asteroide con ataque creo que es este ok bueno ambos son de ataque ambos son de ataque y ok una etiqueta a lo mejor como les digo aquí llevar el de fort a no tiene sentido aquí llevar el de fort a no tiene sentido y de hecho su asteroide tiene a su madre mía lo hizo tanquecito a su asuar a todos mis vaya molestia en realidad así que toca ser individual y nuestro counter principal que tiene el combo del rival pues tristemente es ese wow es el aster es el archivista pero es el archivista crítico bueno no importa dejaremos que golpee ese aratomis allí ok lo bueno funcionó en algo el debilitamiento del lepidotech pero igual uff igual no tiene tan buena pinta así que ok nos llevamos al archivista porque si no nos llevamos el archivista valemos bergui así que nos curamos un poco eso espero para aguantar el cablo y de porque ella es el múltiple y lo bueno ok me aguanta contra un cablo y de obviamente el de velocidad va bien el de fort a también pero lo que va a pegar ahora el de fort a bro lo que va a pegar el de fort a madre mía miren cómo lo voy a borrar o sea mire 360 mil ojo y aún así lo aguantó pero aún así lo aguantó madre mía madre mía ok menos mal el combo del rival era de full tanquecito aunque si no fuera tanque su aratomis me lo llevaba sin problemas con los asteroides y luego le usaba la etiqueta con el archivista así que el combo del rival es un poco contradictorio y nos llevamos 100 puntos vamos lex go lex go jimmy jimmy tiene la típica defensa de la típica defensa de doble aratomis con glover por aquí un ejemplo aquí obviamente no sirve de nada llevarse un asteroide pero un asteroide no o sea así un asteroide conforta porque porque los aratomis te ganan en velocidad y obviamente lo ideal sería liquidarse a los aratomis en un principio en un principio así que obviamente aquí uno se llevaría por ejemplo un spin o un proyecto yo siempre llevo un proyecto en esta ocasión casi siempre en esta ocasión llevo el proyecto con full respuesta pero los de full respuesta no los tengo tan leviados así que puedo optar por la de doble asteroide pero 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 confío en el de fort a vamos a confiar en el de fort a chicos porque no vamos a confiar en el de fort a no 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 a miércoles por la noche no me esperaba esta defensa chicos no me esperaba esta defensa ni en pedo no me esperaba esta defensa ni en pedo nombre ok usamos el la etiqueta el daño justito me alegro pero no me esperaba en verdad el urgan heredero me engañó me engañó totalmente pero que individual aunque no lo necesitaba pero no los guanchoteamos nos pasamos por los huevis apuesto que el heredero se va a llevar el asteroide confort a sea mil veces nada es que lo hará es que lo hará es porque está abajo pero ustedes me entienden o por el que tiene más vida también esa es otra cualidad del bot del pvp pero ya tenemos asegurada sacamos doble turno con el asteroide de velocidad y obviamente ahí como han notado pues a veces se nota más en el meta actual se nota más el valor del asteroide con velocidad pero el de fort obviamente a veces te da la vuelta a la situación así que victoria súper bien más que todo ese crítico acortó la batalla parecía fácil pero lo acortó mucho ese crítico 100 puntos como ven el rival no superaba en evo en hambre está saliendo todo genial pero hasta que nos sale esta diferencia de evo y uno dice pero 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 qué ha pasado aquí y ok creo que no nos van a salir rivales no al parecer pues no y bueno amigos después de 10 combates hemos encontrado un rival que ojo se nos quería filtrar pero miren en la fama y todo eso pero vamos a intentar atacar logro o sea yo ya les digo yo que tiene una defensa súper fácil no recuerdo haber atacado con anterioridad pero no recuerdo cuál era su mítico que él poseía o era una mini crono curva o algo así pero quiero verdad para que vean el combate a era orión bueno da igual da igual casualidad de fort hasta abajo múltiplo por aquí perfecto y simplemente quiero para que vean si haber salido un rival interesante después de este combate ya que este rival nos da 100 puntos más que todo era para que vieran eso para que vieran que los rivales salen naturales pero me tocó hacer como 10 combates chicos de avanzar de 10 en 10 puntos porque no me dejaba de salir atravesado el rival que vieron anteriormente ahora vamos a ver si me sale alguien nuevo no este estaría interesante de atacar que de hecho se le puede ganar pero es que tiene el amigo tiene de defensa pesadilla heredero y archivista lo cual no me sirve de nada llevar asteroides sino un triple aratomis vamos a ver si sale otro rival en adelante si no no nombre bro que robo no pinche pvp y bueno amigos estamos de vuelta en el pvp chicos nos tocó avanzar como 200 puntos más nombre encontrar rival está bastante difícil y a este amigo hemos visto su defensa y posee un cabloide heredero y archivista pero con la diferencia de evo uff va a estar brutal pero aquí me gustaría probar obviamente el asteroide de forta porque contra el cabloide va a venir genial lo malo es que su archivista tiene como un millón 100 de vida toca gastar la etiqueta y su heredero pues tiene demasiada vida así que va a ser un combate bastante difícil en el cual creo que me llevaré el spin y no sé si llevarme otro asteroide por si acaso su heredero decide guanchotear a mi asteroide de forta y bueno y valgo yo bergui así que vamos a ver si nos va un poco bien con este combo espero que sí a pensé que tenía menos vida su heredero tiene 630 mil a uff eso sí va a estar complicado chicos eso sí va a estar complicado ok voy a bajar la velocidad y no como les digo en verdad está siendo muy difícil encontrar rivales a lo mejor por la cantidad de puntos o porque no hay nadie de miedo técnicamente jugando algo así por el estilo así que obviamente toca llevársela archivista toca llevársela archivista ojo triple aratomis como funcionaría contra este combo nada ni también no bueno no si depende de los orbes que tenía su archivista ok tenía nada más forta básico o sea que triple asteroide si me podía ayudar un poquito un poquito tampoco la gran cosa ok 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 individual por aquí lo malo es su cablo y de que está fortalecido y obviamente creo que un básico un múltiple perdón le debe bastar por lo cual después un heredero uff va a estar bastante difícil el con ahí la pierdo no una puedo perder chicos para ver por haber si porque su cabloide de múltiples se debe bajar a mi spin fury aunque tal vez no por el escudo que tengo 49 tal vez no tal vez lo baje con individual pero luego viene su heredero y se bajará a uno de mis asteroides y creo que no me da el daño con mis asteroides para bajármelo o madre mía madre mía madre mía que hago en esta situación a pesar de estar todo calculado no me dio el daño suficiente para bajarle al heredero a lo mejor doble asteroide no la hará lo mejor tal vez tendría que llevarme a alguien más otro spin tal vez claro me hace más counter si llevo doble spin pero yo creo si crítico pin nada que mala suerte queda 222 mil porfa cabloide no te bajas de spin es que le bajas es que le bastaba con múltiple es que le bastaba con múltiple tócate el guay miren lo que ha quitado pero tócate los huevis miren lo que ha quitado y yo ahora con un solo amiguito ok 160 mil más 160 mil pues son sus trescientos cuarenta y pico bro queda a nada de vida ese heredero bro si no si no ganaba la podía ganar que puedo hacer crítico pin ok segunda ocasión sin crítico ok si no sale crítico aquí estamos perdidos crítico pin madre mía la suerte mía madre mía la suerte mía que a yo es el cablo y de que le da para bajárselo y no pero casi no oro ala el combate en realidad estaba súper complicado bro nada de locos de locos de locos pero qué pasaría si yo llevo chicos voy a volver a combatir con el rival que pasaría si llevara yo triplastero y de nada igual pierdo no jaja igual pierdo igual pierdo si llevo triplastero y de pero lo voy a probar como último recurso lo que pasa es que estos rivales ninguno de los tags que me quedan creo que ninguno saca el millón de daño así que toca recargar alguna etiqueta será la de henry tocará y recargarla a lo mejor dirá manu pero llévate el triple anatomis voy a llevarme el triple asteroide me ya que el tercer mutante con el que estamos jugando es asteroide vamos por el tercer asteroide ok y que me da risa porque yo creo que igual se pierde pero pero confiemos confiemos vamos a ver ok ahí algo de múltiple ok perfecto será que me llevo cablo y desde primera entre individual porque obviamente de individual aquí 160 mil le sacamos la mitad son 80 mil aunque hay 240 más otros 240 son 480 en lo cual me daría de múltiple con el de fort a será que nos llevamos al cablo y desde una vez vamos a intentar no es lo mejor porque obviamente sería ir sacándole a las al no chicos que estoy haciendo con mi vida que estoy haciendo con mi vida a lo mejor he hecho lo peor del mundo pero pero me da gracia intentarlo me da gracia así que nos llevamos al archivista porque obviamente es el mayor problema que por ahí también claro tengo la etiqueta del amigo de un donat pero es el que usado al inicio del vídeo nada pero no te lleves el de fort y se cura no 130 mil madre mía madre mía pero sacamos cuatro turnos lo cual aún así no son suficientes crítico porfa que en esta ocasión ahora sí me salga crítico para poder ganar esto a no si la gano ojo si la gano si la gano ok sabía decisión entonces lo de atacar el cablo y de nada got nombre sí dame el crítico al último turno cuando ya no lo necesito típico del pvp de ng bro que desgraciados los de celsius con esto pero que nos llevamos 100 100 puntos 400 mil de créditos y bueno amigos en verdad espero les haya gustado el vídeo se hayan divertido que es lo principal en el anterior vídeo no me divertí en nada me enoje y en este en verdad me la he pasado bien así que ya saben chicos hasta ruede con fortalecimiento muy situacional actualmente porque el pvp es pues plagado de archivistas heredero los spin furies que incluso sean de tú deberías hacerle counter y te hace encounter al de fort a por el tema de que te sacan dos turnos los aratomis navajara tomis pero y bueno ver tantos lugar también molesta así que obviamente que el meta actual te pide usar más asteroides estal pero bueno el de fort a es una buena combinación pero como lo vuelvo a repetir en el meta actual pues está un poquito obsoleto pero al momento de atacar así que ya saben amigos apóyenme con ese poderoso like por pues por todo lo que tuvimos que hacer para poder luchar con este mutante no olviden suscribirse al chicos para más contenido de ngg y porque estamos cerca de llegar a esos 25 mil suscriptores lo cual es una bonita cantidad así que sin más nada que decir aquí es donde me despido adiós 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 adiós